pinche iluminación y águenme en paz ¿Se acuerdan cuando les dije que iba a mostrarles el mundo? Pues sí, ha cambiado mucho, pero lo prometido es deuda, que verga Bueno, vamos a ir rápido, esta es mi casa Es una pequeñita, era solo esto, ni siquiera tenía algo aquí Aquí yo antes tenía mi cama ¿Qué diablos puso esas cosas? No me importa, aquí vive el otro men ¿Por qué diablos le ponen bedro? Entonces aquí están los cultivos, hay menos que ahora Es el puerto de San, o algo así, aquí está, aquí está Pues aquí están mis cosas, no sé por qué hay dos A lo mejor es mute, no sé Con esta secuencia hoy en día Bien, aquí está Water Spider Bueno, en fin, esta es mi casa Por ahí hay un mirador La liga perruna, no sé dónde está Ah, cierto, mis caballos Bueno, como mute No vemos esto, él ya sobrevivió Este es mi caballo, Spirit Está Vicente Está Vicente, joder Ok, ignoremosla Marmelo, la que acaba de venir Este es su caballo Está Mute Junior Mute Y Vicente, creo que lo protegió Pero más o menos es de mi estatus Que antes estaba ahí, por allá No sé si es, sí, ahí está su mano Pero Ok, un men destruyó la estufa de Mute Y por eso se quedó así No sabemos qué le pasó Pero, ok Perdón Esto A ver, me caí, sí Entonces estaba peleando con la estatua Antes de que la destruyeran Ay Dios Esto ya está hecho un desmadre Y pensar que es la Spawn Y bueno La destruyó También la destruyó Mi casa fue destruida dos veces Pero con él se cayó Duró un montón, eh Aquí unos cultivos apáticos Están en cuenta Y en día Y esto es la arena PvP Endgame version Que lo cuenta Esta es la casa de mi vecino Eso también Esto es Wakanda ¿No? ¿Quién diablos? Quitó la Bueno, ok Quitaron la W Esta es mi estatua O algo así Y aquí está el tigre Básicamente Eso es todo Spawn No, no hay mucho más No, no hay nada Así que Perdón